El Albacete Balompié afronta un importante reto este domingo en la Junta de Accionistas con la elección de un nuevo Consejo de Administración. Y esto ocurre en uno de los peores momentos deportivos del club de los últimos años y de la peor situación económica de su historia. Con el último informe del auditor donde duda de la viabilidad de la sociedad con más de 550.000 euros en pérdidas en el último año. Y eso que se jugó cuatro rondas de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. Y dos de ellas fueron ante equipos como el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Y que según indica el informe de las cuentas anuales solo aportaron 400.000 euros a las arcas del club cuando se había hablado de que la Copa del Rey iba a ser la salvación de la temporada. O la veinta de Keylor Navas. Hace un año Rafael Candel dijo que tenía una oferta por el guardameta de un equipo inglés. Y al final, solo un año después, y en este verano se ha terminado traspasando al costarricense el Levante por 200.000 euros. Cuando otros años se vendió a jugadores como Kitoko Jaime por casi dos millones de euros cada uno. Este verano el Albacete Balompié ha aterrizado en la cruda realidad. La situación económica se ha vuelto más tensa aún si cabe, ya que a duras penas se ha logrado reunir el dinero necesario para pagar el primer plazo del concurso de acreedores y eso que era el pago más económico del procedimiento concursal. Un concurso de acreedores que ayudó a que la deuda del Alba se redujera de 14 millones a 8, por lo que supuso una quita muy importante, además de establecer que el pago se realizaría a lo largo de 10 años, dando un equilibrio económico y otorgando un año de tregua al club, al bajar a segunda división B, para así regresar al fútbol profesional, pero que lamentablemente al final no se consiguió. Ahora el futuro del Albacete se encomienda únicamente a la ampliación de capital, una ampliación propuesta en su día por la Asamblea de 3,7 millones de euros, y que si se cubriera daría la estabilidad necesaria al club. Recordar que hace apenas un año el Albacete tenía que realizar una ampliación de capital de más de un millón de euros, pero se cubrió 900.000, de los cuales la familia Iniesta aportó 400.000 euros. Y que tras esta inyección, en los últimos meses, Seattle ha cargado la responsabilidad de afrontar con el peso del Albacete Balompié. De momento, este domingo tendrá lugar la Junta de Accionistas, a partir de las 10 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad. Y es que el futuro del Albacete está en juego fuera del campo de fútbol.